Música Música Miércoles de la 22ª Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo del 38 al 44 En aquel tiempo Jesús salió de la cenagoga y entró en la casa de Simón La sogra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella Jesús de pie junto a ella mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció Ella se levantó enseguida y se puso a servirles Al meterse el sol todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús Y él imponiendo las manos sobre cada uno los fue curando de sus enfermedades De muchos de ellos salían también demonios que gritaban Tú eres el Hijo de Dios Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos Pero él les dijo también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades Pues para eso he sido enviado Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lo que Jesús anunció en Nazaret lo va cumpliendo Ahí dijo aplicando la profecía de Isaías Que había venido a anunciar la salvación a los pobres Y curar a los ciegos, dar libertad a los oprimidos En efecto hoy leemos el programa de una jornada de Jesús Al salir de la sinagoga Curar de su fiebre a la suegra de Pedro Impone las manos y sana a los enfermos que le traen Libera a los poseídos por el demonio Y no se cansa de ir de pueblo en pueblo Anunciando el reino de Dios En medio busca momentos de paz Para orar personalmente En un lugar solitario Desde luego el reino ya está aquí Ha empezado a actuar la fuerza salvadora de Dios A través de su enviado Jesús Un buen programa para un cristiano Sobre todo para un apóstol Al salir de la sinagoga Dice el texto O sea Al salir de nuestra misa Aplicada a nosotros ahora O de nuestra oración Nos espera una jornada de trabajo De predicación y evangelización De servicio curativo para con los demás Y a la vez de oración personal Preguntémonos ¿Ayudamos a que la gente se le pase la fiebre? ¿A que se libere de sus depresiones y males? ¿Atendemos a los que acuden a nosotros Aceptándolos con nuestra palabra Y dedicándoles nuestro tiempo? ¿Nos sentimos obligados a seguir anunciando La buena noticia del reino Sea cual sea el éxito de nuestro esfuerzo Y lo hacemos todo en un clima de oración? Podemos revisar dos significativos rasgos De esta página Primero Jesús en medio de una jornada Con un horario intensivo De trabajo y de dedicación Misionera Encuentra momentos Para orar a solas Y segundo No quiere Jesús no quiere instalarse En un lugar donde le han acogido bien Él dice también a los otros pueblos Tengo que anunciarles el reino de Dios Para que evitemos dos peligros El activismo exagerado Descuidando la oración Y la tentación de quedarnos en el ambiente Instalados En que somos bien recibidos Descuidando la universalidad de nuestra misión Cristo evangelizador Cristo libertador Cristo orante Fijemos nuestros ojos en Él Que es nuestro modelo y maestro Aprenderemos a vivir su mismo estilo de vida Dejándonos liberar de nuestras fiebres Y ayudando a los demás A encontrar en Jesús Su verdadera felicidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga No olvides suscribirte a este canal de YouTube No olvides suscribirte a este canal de YouTube